¿Cuándo hay que lavarse las manos? Antes de las comidas, antes de alimentar a los niños, también si lo que se va a hacer es darle de mamar, antes y después de preparar la comida, especialmente cuando se manipula carne cruda, pollo o pescado, después de usar el baño o ayudar a limpiarse a un niño, o bien después de cambiarle los pañales a un bebé, después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos, antes y después de estar con una persona enferma, antes y después de curar una herida, antes de ponerse o quitarse los lentes de contacto, después de jugar con juguetes que se han compartido con otros niños y después de tocar a una mascota o tener contacto con sus desperdicios. ¿Cómo hay que hacerlo? Usar agua y jabón. El agua sola no es suficiente para librarnos de los gérmenes. Frote una mano contra otra durante unos 20 segundos. Dedique especial atención a las yemas de los dedos y especialmente al extremo de debajo de las uñas. Más del 95% de las bacterias se encuentran bajo el borde de las uñas. Luego, échese bastante agua durante 10 segundos. Séquese las manos completamente y si fuera posible, use una toalla limpia y seca.